Información Internacional Francia afronta este domingo las elecciones más determinantes para el país en décadas. Unos 49.5 millones de franceses eligen en las urnas a los diputados que componen la Asamblea, aunque lo que se juega es mayor. Por primera vez en la historia, el partido de extrema derecha de Marine Le Pen podría obtener una mayoría en el hemiciclo y llegar a formar gobierno. La primera vuelta le ha dado la victoria y se posiciona como la primera fuerza política en Francia. Para que un partido o bloque obtenga la mayoría absoluta en la Asamblea, necesita 289 diputados. Hasta ahora el bloque de Macron era la primera fuerza, pero sin mayoría. Las legislativas tendrían que haberse celebrado en 2027 como las presidenciales, pero Emmanuel Macron decidió volver a disolver la Asamblea y adelantar los comicios tras el triunfo de la extrema derecha en las elecciones europeas del pasado 9 de junio. A finales de este mes, Meta anunció que podría utilizar tu perfil para entrenar a su nueva inteligencia artificial generativa. La utilización de datos se limitará a publicaciones, comentarios, pies de fotos, likes, etc. Y no incluirá mensajería privada. Esta información también incluirá la de personas que carecieran de un perfil, pero que aparecieran en las publicaciones de otros usuarios. No obstante, la iniciativa ha sido paralizada de momento debido a las denuncias que ha recibido por parte de la Autoridad de Protección de Datos de Irlanda. El proyecto de Meta se encuentra dentro del marco legal, siempre y cuando la realidad corresponda a lo planteado. Sin embargo, la incertidumbre ha generado polémica entre los usuarios de las redes sociales. Han surgido preocupaciones sobre la suplantación de identidad y el uso de datos personales con fines lucrativos. Recientemente se han dado varios casos en los que la IA generativa ha recreado personalidades de celebridades y la ausencia de un marco legal claro para limitar el uso de esta tecnología ha desencadenado más problemas legales. Estas fueron las internacionales del día para Grupo Radar, Regina Margut.